Bueno pues estoy muy contenta y muy ilusionada, para mí es un orgullo poder defender esta camiseta, el grupo ha confiado en mí y espero este año pues poder devolvérselo dando lo máximo que tengo y estoy muy muy contenta y muy orgullosa de poder estar aquí. Bueno pues cuando recibí la llamada estaba muy muy ilusionada, la verdad que fue un orgullo porque para mí el año pasado no fue nada fácil y nada ver que alguien, un club tan importante como es La Real que se interese por mí pues para mí fue súper súper ilusionante. Pues nada, creo que ahora La Real está haciendo las cosas muy bien, lleva años haciéndolas muy bien y queda reflejado en este año, así que espero poder dar lo máximo de mí, cumplir los objetivos del club y los míos propios, que es dar lo máximo de mí y nada, espero pues sobre todo devolver la confianza que han depositado en mí. Bueno pues soy una jugadora muy ambiciosa, también soy exigente y me gusta siempre dar lo máximo de mí y poder ayudar al equipo en todo lo que pueda y luego soy una persona bastante alegre y La Real sé que tiene un equipo muy unido y creo que eso es muy importante a la hora del día a día porque las cosas salen mejor cuando el equipo está unido y hay buenas conexiones entre las jugadoras y creo que puedo adaptarme bien, me gusta mucho que las jugadoras estén unidas porque al final eso hace mucho y nada, pues espero adaptarme muy bien y juntas a por el objetivo.